Estamos contigo, estamos en Zona Glam, en Zona 3, como siempre, día a día, aquí en Provo Medios Radio. ¡Qué rica mañana! De verdad que despertar y saber que estamos juntos el día de hoy. ¡Qué bendición! Y por ahí en mi página les mandé una frase que dice, Hoy amaneciste, hoy amaneciste pensando en... y me están compartiendo. Muchas gracias por hacer eso en mi página de Mónica Ramírez Locutora. Me encanta interactuar contigo día a día y haremos cosas interesantes, diferentes, ya saben. Fines de semana es más chusco, entre semana, diferente. Entonces, y además estamos compartiendo los programas que hacemos día a día aquí en Zona Glam. Oigan, hoy hay invitados, se tienen que quedar toda la hora porque de verdad, como siempre tenemos sorpresas, tenemos buena información, buenos temas, algunos regalos súper lindos para ti. Y el equipo ya está listo. Laura Martínez, bienvenida, ¿cómo estás? En la producción Omar Manchain, buenos días, ¿cómo estás? Soy Mónica Ramírez, estamos en transmisión en vivo por Zona 3 Noticias. En Twitter también nos puede seguir. Tenemos pantalla porque lo que acontece aquí en esta cabina. En esta mesa está llena de color, está llena de playa, está llena de diversión y está llena de un outfit que tú quieres tener. Vamos a lo siguiente. Formas inteligentes en tu figura, a tu medida en Zona Glam. ¿Cómo estás? Jaime Ruiz Velasco está con nosotros y él viene de la marca Seahorse, que es caballito de mar, hay que decirlo así. Y además tiene su mundo de color, como se vive la playa y como se tiene en el fondo del mar tantos colores. Yo creo que es lo que te inspira al diseñar, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Moni. Mil gracias por la invitación. Pues gracias primero que nada y luego, sí, como comentas, los colores, todo lo que tenemos realmente en inspiración al momento de diseñar. Bueno, se hacen estudios padrísimos para inspirarnos, ver cuáles son las tendencias que traemos en todo el mundo, se estudia un poquito qué es lo que viene de moda. Ya sabes tú, la moda nace primero en otros países y al momento que tiene que llegar, bueno, no vamos a descubrir el hilo negro. Sin embargo, hay que darle ese toque playero, ese toque de verano al momento de diseñar y hay que inspirarnos, como dices, en la playa, en las vacaciones, en el momento de relax. Y así es como trabajamos. ¿Cómo ves, Moni? Hoy en día los trajes de baño de los caballeros son muy divertidos y me encanta. O sea, son más atrevidos que en otra época. En el diseño, en el color, en la textura, en la figura, o sea, en todo. O sea, ¿te divierte ver un traje de baño de un chavo hoy? Sí. Bueno. Está padrísimo. Sucede algo súper interesante. Anteriormente nos poníamos el traje de baño, el más cómodo, el único que tenías, pum, si tenías uno, tenías dos, ibas cinco días a la playa, no había bronca, te ponías uno un día, otro día, otro día. Este, no tenías ningún problema, no te preocupabas absolutamente nada de cómo te veías. El único que se preocupaba, la única que se preocupaba era la mujer. ¿Qué sucede hoy en día? El caballero se está preocupando mucho más por cómo se ve en la playa. Sí. Se está preocupando muchísimo más por el pronto moda, por el fast fashion. Entonces, hoy por hoy, la moda, el pronto moda en el tema de la ropa de playa, es un tema súper fuerte y va caminando padrísimo, cosa que nos tiene muy contentos, ¿verdad? Sí, totalmente. Obviamente tenemos que tener mil variantes y tenemos que tener mil cosas para poder ofrecerle al caballero que ya se preocupa por cómo se ve en la playa. Diseños divertidos y muy coloridos, ¿no? ¿Quieren entrar a la página de Instagram de Seahorse? En serio, se van a descubrir, van a descubrir lo que está de moda en tendencia y lo bien que te puedes ver. Si ustedes lo hacen, o ya hacen tu Facebook o Instagram, ¿estamos de acuerdo? Sí, correcto. Si ustedes lo hacen, me van a postear una fotografía que ya están siguiendo a mis amigos de Seahorse. Y tenemos tres trajes de baño. ¿Tres? Tres. ¡Guau, qué maravilla! Correcto. Muchas gracias. No, al contrario, no, no, no. ¡Qué chiqueados, caballeros! En este momento, WhatsApp, 3318807641, 331887641, pero lo único que tienes que hacer, sí, es entrar a la página de ellos, es caballito de mar, en inglés, y así los vas a encontrar. Y me postean de algún traje de baño que les haya gustado. Como no sé tu talla, aquí hay varias tallas, pero no sé tu talla, no me la digas. Van a ir directamente los que ganen a la tienda de ustedes, ¿sí? Correcto. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, ahí los esperamos, Moni. Ok, Seahorse, así estás. Seahorse, S-W, de Swimwear. Swimwear, ok, perfecto. De Swimwear, exacto. Seahorse, espacio, S-W. Porque entonces pueden encontrarme con otras páginas, ¿verdad? Exacto, exacto. Porque de trajes de baño ahí vamos a aparecer, este, hasta arriba, pero es Seahorse, espacio, S-W, para ser un poquito más preciso. Ok, S-W. S-W. Ok, perfecto. Hablar de la medida, ¿qué está en tendencia de los caballeros? Porque fíjate, si estamos en la playa y vemos caballeros que se ven súper bien en traje, ¿no? Se ven súper bien los shorts, pero hay otros que los ves que dices, caramba, esto casi parece un pantalón, o no le queda, no le va. O vemos algunos que están muy pegaditos. Sí. ¿Qué es lo correcto? Mira, no hay, no hay un camino correcto o un camino incorrecto. Sin embargo, esto que mencionas, Moni, es súper interesante. ¿Cómo ha cambiado la tendencia del boy short, el traje que va abajo de la rodilla, el traje que, como dices, pues parece pesquero? O sea, es una moda que estaba, este, a lo mejor hace ocho años muy fuerte, hace siete años muy, muy fuerte. Y ha venido evolucionando, como sabes, todas las modas, pues regresan, ¿no? No, anteriormente el short se usaba súper cortito en los ochentas, noventas. Bueno, hoy por hoy el traje, el corte más vendido a nivel mundial es el corte French, se llama French Cut, que es un corte que es a medio muslo, no es ni el cortititito, pero tampoco es el que va abajo de la rodilla, porque bueno, eso ya es, ahora sí que ya pasa donde moda, ¿no? Hoy por hoy, te digo, es el corte French, son cuatro dedos arriba de la rodilla aproximadamente, este, casi a medio muslo, y como te digo, colores súper, súper estampados, súper vivos, súper locos, este, con elástico en la cintura, que lo hace bien cómodo, lo hace súper, súper cómodo. Ajá. Lo que estás hablando es tecnología en el traje de baño de caballero y de mujer también, también tú posteas cosas para mujeres. Hoy lo que trae mi amigo son estos trajes para caballeros, son shorts muy lindos para tres caballeros que van a ganar el día de hoy aquí en Zona Glam, en Zona 3. Ahora, chicas, si ustedes quieren participar y se lo quieren regalar a su novio, a su pareja, a su hermano, adelante, también lo pueden hacer, pero caballeros, lúzcanse participando en este momento, entren a la página, repítemela, porque hay quien entró a otra página que no es, entonces si me puedes repetir la página, por favor. Mira, la página de internet es triple W punto seahorse sw punto com. Seahorse Swimwear. Exacto. Aquí ya te lo postearon correctamente. Ah, correcto, es como, es como SW es como abreviado el Swimwear y nuestras redes están así, seahorse espacio o guión bajo SW, dependiendo en cuál red, ¿no? Ok, este, perfecto, muy bien, eh, ah, sí, para que nos visiten, hay cosas súper interesantes, cosas bien, bien padres que se van a encontrar por ahí. Perfecto, hola, buenos días, quiero comentar que el día de ayer asistí a la sesión que gané con ustedes de reflexología con el doctor Rafael, y de verdad lo recomiendo, gracias, y claro, volvemos. Ay, muchas gracias, Juan, gracias por estar presente, de Rafa, cuando vino Rafa, productora, qué padre, qué bien, me gusta que me estén posteando día a día lo que ganan, que están yendo por su regalo, que están conviviendo con su regalo, que se están untando su regalo, que están disfrutando su regalo, porque tenemos cosas muy interesantes todos los días aquí en Zona Glam, y bueno, ya están siguiendo tu página, mira, te están posteando cosas que les gustan de tus trajes de baño. Mira, qué padre, sí. Esta es tu página, totalmente, ¿verdad? Totalmente, por supuesto. Sí, ok, ahí está Seahorse, perfecto, muy bien, porque no se vayan a equivocar de página, chicos, quiero participar, ¿esta es tu página? Esa es la página, exacto, mira qué padre que sí lo están siguiendo. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, bueno, Marco Antonio está participando, Ramón Castañeda, José Luis Torres, Arely Morando Silva también participa, ¿para quién quieres el regalo? O sea, ¿por qué lo quieres tú? ¿Te vas de verano? ¿Te vas de vacaciones? Yo digo que para vacacionar también aquí tenemos los clubes, ¿hay quien tiene alberca en casa? O sea, yo no tengo, pero si me invitan, voy, ¿no? O sea, está padrísimo, o una casa club, o está padrísimo. Y irte a la playa y tener un look que te guste, que te fascine, te divierta, es fenomenal, la pasas muy bien, ¿no? Exacto. Y como bien dices tú, bueno, regresando al corte, es un traje de baño que te luce, que te viste y que perfectamente te hace sentir bien fuera de la alberca también. Vamos a un corte, regresamos con más. Estamos contigo transmitiendo en vivo, hoy haciendo un tema en A Tu Medida, ¿qué es lo que está de moda con los caballeros? Porque si hablamos de tendencias, sí, como bien dice nuestro amigo Jaime Ruiz Velasco, esto cambia y cambia muchísimo, muchísimo. Hay tendencias. Entonces, ustedes recordarán, lo pueden postear en Google, en cualquier red social, que estaba de moda en la época de los 70, en la época de los 80, en la época de los 90, y hay cambios tremendos desde la tela, sí, efectivamente, cómo eran. Me acuerdo que haber visto unas fotografías o mis hermanos más grandes que tenían unos trajes de baño muy pegaditos y como chiquitos, ¿no? O sea, traje de baño de Acapulco, así como muy señalador, pero bueno, era la tendencia en aquella época y ellos estaban a la moda. Y era lo más sin del momento. Me estoy acordando de otras fotografías de ellos donde tienen trajes de baño con tela de toalla. Con tela de toalla. Imagínate. Imagínate qué incómodo y qué calor tener ese traje de baño, sí, claro. ¿Qué más estaba de moda? ¿Tú qué sabes la historia del traje de baño? O sea, es que de verdad, los tiempos cambian totalmente, ¿no? Pues salieron, despuésito de eso hubo un tema como de franela también, como tipo una tela súper incómoda que se sacaban en tres días, o sea, súper incómoda. Y este, y como dices, pegaditos y cortitos. Ajá. Y cortitos, incluso el tema de, ya como el calzón, este, pues también estaba de moda y también la verdad la gente lo usaba mucho. Y este, y así fue evolucionando hasta los dos miles, que en los dos miles fue que ya fue el board short y se bajó a la rodilla, bajó a la rodilla y demás. Ajá. Y ahí vamos de regreso. Esperemos no llegar a tan cortito, ¿verdad? Pero. Ajá, sí, no, no. Vamos a medio muslo ahorita, exacto. Nunca más, por favor, chicos. No, ya no. Ok, ahora dices, sí, la tendencia cambia, el sistema cambia y aunque son shortcitos, están perfectamente por dentro sujetados y tienen todo un sistema innovador, ¿no? Por supuesto, traen adentro el mesh, es un calzón de soporte y un calzón, pues obviamente para estar mucho más cómodo y para estar más, este, más a gusto. Y, bueno, la tecnología también en la parte de adentro, Moni, está súper interesante porque el mesh trae en la orilla, trae un bies elástico, es un bies elástico súper, súper suavecito, que te hace que el traje de baño realmente, o sea, parece pijama de lo cómodo que está. No, es como que ya, ya me urge quitarme el traje de baño porque estoy súper incómodo, al contrario, estás hiper cómodo y estás, estás muy, muy a gusto con esto. Trae su bolsa atrás, trae su bolsa por dentro para el guarayaves. Él, exacto, la bolsa secreta que está ahí al frente en, en, por dentro. Está lindo. Está padrísimo, ¿no? Todos los cerrajes, mira qué padre también, Moni, personalizados. Totalmente. Sus puntillas, ojillos y demás. Totalmente. Muchos detalles, la verdad es que cuidamos mucho el tema de los detalles, Moni, este, que yo creo que eso es lo que hace, lo que hace un producto diferente y lo que nos da, este, el plus, ¿no? Ok, te encuentran en redes sociales para quienes te están posteando en este momento y puedan participar, es tu página, Seahorse, Swimwear. Exacto, Seahorse S-W. S-W. Correcto. Así te encuentran también en tu página, en Facebook, en, en todas las redes sociales estás. Mira, en, sí, en todas las redes sociales. En, en Facebook estamos como Seahorse Espacio S-W de Swimwear. Y luego en Instagram estamos Seahorse Guión Bajo S-W, ¿sí? Y en Twitter estamos igualito que en Facebook. Seahorse Espacio S-W. Perfecto, ahí está. Tendencia, moda, color, diseño. Háblame de lo que más te piden los chavos. Mira, antes, este, como platicamos ahorita, Moni, los lisos, pues eran, obviamente son básicos, este, y era un, a lo mejor un 60-40, se vendían un 60% puros lisos y todo el mundo quería algo más tranquilo, mucho más relajado. Hoy por hoy, el tema de la, de, de la moda, como decías, los estampados coloridos, los estampados mucho más atrevidos incluso, este, se van subiendo a la ola de la tendencia de las flores, de los pájaros, del tema de un poquito de la selva, este, los temas del branch, de muchas como hojas, como ramas, como, y colores atrevidos y, 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 y combinaciones increíbles, este, mucho el tema, como te digo, este, selvático. Viene mucho la combinación de, 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 como, exacto, este tema como de jungla, ¿no? Ajá, la jungla está presente en los trajes de baño. Súper chido, la jungla viene, viene muy fuerte y el tema floral, todo el tema de las flores viene muy fuerte. Las flores en los caballeros, perfectamente, está in en este momento. Perfectamente. Ahora, colores que contrastan perfectamente, ¿no? En colores, este, fuchsia, combinados con colores crudos en blanco, beige, un azul eléctrico, o sea, está increíble, ¿no? Bueno, los, los corales, como dice ahorita, los fuchsias, los corales están fuertísimos, que antes nadie los usaba en caballero y hoy es algo que está súper fuerte y súper de moda, este, los corales, los fuchsias, como dices, en combinación con el eléctrico, con el azul marino, con algunos tonos como más crudones, este. ¿Cómo buscar en tendencia lo que más le va a agradar hoy en día a todos los chicos que vamos en la playa y que de verdad lucen perfectamente bien los trajes de baño? Mira, súper interesante, tiene muchísimo que ver con la personalidad, con la personalidad del caballero que va a comprar el traje de baño. ¿Por qué? Porque así como tenemos algo súper loco, como dices, fuchsia de pájaros con, con ramas y con mil cosas, tenemos a lo mejor alguno que es bitono, un azul marino con rojo, que es un poquito más conservador, unos barquitos que son. Entonces, yo creo que, digo, considero que tenemos la, la, la variedad y la gama de productos bastante amplia para todo tipo de personalidad. Sin embargo, sí tenemos para el más locochón, el chavo de 18 años, de 16 años que quiere algo súper moderno, súper loco, o también para el papá que dice, bueno, yo quiero algo más tranquilo, ¿no? Algo no tan atrevido, pero sin estar fuera de moda, ¿no? Sin estar fuera de moda. Papá me encanta cuando se ve moderno también, ¿eh? Es que está, y aparte ya viene fuerte también eso. Es que, ¿sabes qué? Eso de, ah, no me queda a mí, discúlpenme, los trajes de baño son para cualquier hombre de cualquier edad, están padrísimos. Aparte te restas unos añitos, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, es buenísimo. ¿Y si te pones una buena bebida a tu lado? Exactamente, no, 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 claro. Más ín te vas a ver, ¿no? Y los modelos vienen. Un buen cóctel. Exactamente, y los modelos vienen, incluso, mucho pensado, Moni, para papás jóvenes. Sí, claro. Como dices, papás jóvenes y para rejuvenecer un poquito y para darte un poquito más de moda y demás, ¿no? Ok, vamos a decir los ganadores, nos queda poco tiempo. Dice, hola, buenos días. Moni, buenos días. Como siempre, muy lindo escucharte. Muchas gracias por tu programa. Lo único malo que tiene tu programa es que solo tiene una hora. Espero y después, como mínimo, te den una hora más. Saludos, un abrazo, gracias por la cena. Moisés Mejía. Muy, qué gusto saludarte. Gracias, tú ganaste la cena en la casa del poke con tu pareja, con tu esposa, quien es Monce, y que fueron a disfrutar de ese día, de este viernes pasado, y que estuve ahí para convivir un poco con ustedes y grabarlos, y que luego los dejamos solitos para disfrutar de esta noche romántica en la casa del poke, que además, qué delicia del lugar, déjenme les digo, ¿eh? Riquísimo. Gracias, muy, que estuviste presente. Oigan, gracias a todos por postear la página, por participar. Ganadores que se van. Ya mi productora les está posteando a dónde van a acudir. Estás en Plaza México, ¿no? Así es, ahí en Plaza México. Ganadores que te van a visitar y ya te dirán su talla. Ok. Es Leonel Samar Grajeda. Leonel Samar Grajeda, tú ganaste. Otro más que gana es Carlos Sebastián Orozco y Jorge Antonio Cárdenas. Ustedes tres ganaron. Leonel Samar Grajeda, Carlos Sebastián Orozco y Jorge Antonio Cárdenas. Cada uno de ustedes va con una copia de su IFE, por favor. Se presentan directamente en la tienda. ¿A partir de cuándo? A partir de hoy. Ok. Estamos de nueve de la mañana a siete. Felicidades a los ganadores. Estamos seguros que vamos a tener cosas padrísimas que les van a encantar. Ahí sí. Y van a poder escoger el que ellos quieran. Oye, está padrísimo. Exacto. Muchas gracias. Y te felicito por lo que haces, por lo que posteas, por la modernidad, por pensar en que sea un traje de baño que se seque rápido, que a la vez sea seguro para los caballeros que cuando estén caminando y todo eso, que sientan como los shorts deportivos que te sujetan bien, también de manera íntima. Claro. Y que se ven modernos. Exacto. Exacto. Es un poquito la combinación de la moda con la comodidad, ¿no? Con la comodidad, la moda, el que sea un traje práctico, que no tengas que estarte cambiando y la flojera de que me salgo de la alberca y me cambio y me... O sea, poder hacerlo como un poquito más el estilo en la playa. Se seca rapidísimo, te vas a comer, te pones tu camisita de lino, estás listísimo, regresas y te vuelves a meter a la alberca. Está padrísimo. Muy bueno, pues ahí ya lo saben, un lugar, un punto de Guadalajara que hay que apoyar, son tapatíos y de aquí para todas partes del mundo, lo conozco y lo sé. Felicidades. Mil gracias. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Antes les digo que estamos aquí en Zona 3, en Zona Glam. Tenemos invitados, de verdad, quédense toda la hora porque lo que acontece en la siguiente media hora tiene que ver con algo súper interesante para todos y descubrir cómo estar más sanos, cómo estar bien, cómo sentirte bien, cómo plantearte este mundo donde cada día o te oxigenas o te oxidas. Ha sido más claro para todos ustedes. WhatsApp 3318-87641. Sígueme comentando de lo que ganas día a día, cómo te va con nuestros amigos invitados, con nuestros patrocinadores también. Y así seguiremos día a día, haciendo el trabajo, pensando en ti, que nos escuchas. Y aquí nos divertimos todos los días. Vamos a un corte, regresamos con más. Gracias, Jaime Ruiz. Al contrario a ti, Moni, gracias. Saludos a Bolo, a Luis Antoscoi. Claro que sí, de tu parte. Y a todos los amigos y a todos los sobrinos. Por supuesto. Vamos a un corte, regresamos. Mucho gusto recibir aquí en la cabina de Zona Glam, en Zona 3. Él es el doctor David, David Duarte, y hoy nos acompaña. Él tiene un taller, es un taller de Sistema de Alimentación Unani, que es un poderoso sistema que él aprendió en la India y que hoy nos va a platicar y que además nos va a invitar a un taller que se va a llevar a cabo. El día 31 de agosto y 1 de septiembre, en Palco, el Palacio de la Cultura de la Comunicación, hay boletos en taquilla. Por cierto, si tú entras a Palco, ya hay boletos en taquilla. Y además aquí tenemos dos cortesías dobles por parte de ellos. Si tú nos das tus datos y quieres acudir a conocerlo, a platicar con él y estar en este gran taller, qué mejor que platicar contigo, David. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, feliz. Doctor David, te vas a la India y descubres un mundo que ahora compartes en nuestro México. Sí, lo primero que ocurrió es a los 14 años, había enfermedades en mi familia, como tenemos todos nosotros. Mi abuela tenía presión alta, mi papá esclerosis múltiple, etcétera. Y yo buscaba alternativas, estaba chavito, pero ya había estudiado cosas incluso como metafísica y eso, porque siempre me interesó el tema. Y encontré un maestro taoísta chino de medicina china que huyó de China cuando entró el comunismo. Mataron a su familia y huyó y se fue a Brasil y conocí un alumno de él. Y este hombre me impresionó su salud, su longevidad. Tenía 92 años y era más fuerte y más joven que yo cuando tenía 14. Me impresionó mucho y aprendí medicina china con él. De ahí ya lo quise hacer como mi carrera, porque en ese momento yo no pensaba estudiar medicina y me fui a estudiar una medicina semejante a India. Y cuando regresé a México, pues no me revalidaron porque esa carrera la estudié en Urdu y en Farsi y en Árabe, que es un idioma de India. Entonces, cuando regresé acá, no me revalidaron y volví a hacer la carrera de medicina en el polio. Y empecé a ver pacientes aplicando estos métodos, pero pasándolos a moderno y pasándolos a México, ¿no? Porque no voy a recetar en México curry, voy a mandar chile y tortillas, ¿sí? No, no puedes, o sea, bueno. No, tienes que. Igual. Exacto, tiene que sufrir un cambio. Por ejemplo, yo aquí ya lo pasé también por la medicina prehispánica. Entonces, mando mucho pulque o tepacho, tejuino como probiótico y cosas así. Pero los principios sí son los mismos. Para eso es desconocido. Claro, entonces se tiene que adaptar al lugar a donde estás. Entonces, ya la medicina unani que yo practico aquí ya está mexicanizada, ¿no? Bien. Y los resultados, llevo 20 años haciendo esto en México, los resultados han sido realmente extraordinarios. El motivo por el cual estudié esta medicina en India fue un dicho que vi, que lo dijo el maestro con el que estudié en India, que fue el Hakim Abdul Hamid, que fue un gran médico, ya murió. Y él decía, todas las enfermedades se pueden curar. El verdadero médico es el cuerpo. Y el médico es simplemente un ayudante o un sirviente del cuerpo. Y eso a mí me pareció fabuloso porque lo que nos enseñan hoy es que las enfermedades no se curan, se controlan. Y a mí eso se me hace incorrecto porque es como el premio de consolación. En el momento en el que yo digo, no busco curarme, busco controlar esta enfermedad, me estoy dando por vencido. Y lo que hacemos en unani es encontrar las causas. Ahora, hoy aventamos la palabra causa muy a la ligera. Si tú realmente sabes cuál es la causa de una enfermedad, pues la puedes quitar y se cura. Pero, ¿cómo conocer, doctor, esa causa? O sea, una cosa es lo que uno supone y otra cosa es lo que realmente es la causa. ¿Cómo investigarla? Sí, yo tengo 100 personas que tienen los siguientes síntomas y esto es real. Caída de cabello, zumbido de oídos, uñas quebradizas, dolores de las rodillas, celulitis, problemas con el peso, problemas hormonales, quistes de ovarios, retraso de la regla, otros problemas de la regla, problemas con la vesícula biliar y problemas con la tiroides, cansancio crónico, ansiedad, baja del azúcar, que también le llaman a eso crisis hipoglicémica, y se vive como un ataque de pánico, pérdida de la memoria. Ahora, 80% de las personas que nos están oyendo tienen esto. Acabas de hacer un gran cuestionario para mis amigos radioescuchas que levante la mano. ¿Quién se identifica al menos con tres de estas? Yo. Exacto. Sí, claro. La causa, si yo tengo 100 personas con esto, es por tomar agua, agua sola. ¿Nos recomienda tomar agua sola, doctor? Sí, yo sé, y por eso estamos todos enfermos. Ah, caray. Y esta moda tiene 30 años desde que se embotelló el agua y para embotellarla se le quitan los electrolitos. Ahora, ¿vamos bien? Porque esta moda que se volvió, que antes teníamos el agua natural y te la regalaban en cualquier lugar, y ahora la tienes que comprar y en tu frasquito, ya sabes, ¿no? Se desolvidó decirnos, cuando éramos chiquitos y nos daba diarrea, o todavía, le marcas al médico y no te manda agua sola. ¿Por qué? Porque el agua sola deshidrata, eso lo sabe cualquier médico. Lo que hidrata y lo único que hidrata son los electrolitos. Por eso hay sueros, vida suero oral y sueros comerciales y suero casero. ¿Se le está quitando los electrolitos al agua entonces al ser embotellada? Sí. ¿El motivo es? Para que no se eche a perder. Que tenga meses ahí y no le pase nada. Y limpiarla. Por consiguiente, no es un agua buena para el cuerpo. No, digamos que está muerta. Ahora, no estoy diciendo que nunca la toques. ¿Qué hacemos? Agarras el agua y le pones sal y bicarbonato, limón y miel, y eso es suero casero. O compras un suero comercial. O le echas uno de estos sobrecitos como vida suero oral. Ahora, ¿cómo sé qué es la causa? Si yo agarro a 100 personas con estos síntomas que yo te dije, lo más probable es que de esos 97 estén tomando agua, tengan bajo consumo de sal por el miedo a la presión alta y también consuman muchos jugos y frutas o tés. Ahora, la fruta es más de 90% agua. Entonces, es lo mismo que tomar agua con azúcar. ¿Sí? Entonces. ¿Y de la verdura qué hay, doctor? También tiene agua, pero tiene un poquito de otras cosas y no te causa estos síntomas. A mí me encantan las verduras. Y entonces. Ya la hice. Tú quitas el agua, quitas la fruta, tomas suero y se te quitan estos padecimientos o estos síntomas. Ah, caray. Siempre. Y no en 100. Ya de repente son miles que hemos comprobado esto. Ahora, si yo te pido tu orina y me la traes y yo le mido la conductividad a tu orina, está baja. Ajá. Cuando una persona toma agua sola y come jugos y frutas y no come suficiente sal, la conductividad de la orina baja, porque eso depende de los electrolitos. Así puedo medirlo. Por eso, cuando te digo, esta es la causa, esa es la causa y te lo puedo demostrar. Entonces, el chiste y lo que me la paso diciendo en los talleres y todo esto es, a mí no me crean, vean los resultados. Ajá. Empezaste a tomar agua, bajaste del peso al principio y luego ya no puedes bajar de peso. Y ahora tienes celulitis, cada vez estás más cansada, no importa cuánto ejercicio hagas, se te cae el cabello y le echas la culpa al estrés. Y luego dices, bueno, pues no se va a quitarlo estresada, tal vez lo heredé, tal vez sea la edad y en ese momento ya nos estamos resignando a no curarnos. Y el chiste, el mensaje es que sí nos podemos curar, pero como ves, mucho de lo que digo es contradictorio. Por ejemplo, hay que comer carne, sí hay que comer sal, no hay que tomar agua, no hay que comer cinco veces al día, hay que comer cuando uno tenga hambre, hay que tomar líquido, mejor suero cuando uno tenga sed, ningún médico te va a decir cuando tienes sed. Lo que el cuerpo te va pidiendo. Vamos a decir un pequeño corte comercial, de verdad que esto está súper interesante, más informes, de verdad, y hay que ir a este taller. Y dos de ustedes se llevan cortesía doble, a partir de este momento al WhatsApp, 331887641, nombre y apellido, porque van a conocer al doctor David Duarte el día 31 de agosto y primero de septiembre. La cortesía va a ser, ya se ponen de acuerdo aquí los organizadores para el primer día, me imagino, y que puedan acudir. Nada más déjame tus datos, por favor, nombre y apellido, y me dices, quiero participar con el taller del doctor David Duarte en palco, el Palacio de la Cultura y la Comunicación, nombre, apellido, y están participando. Vamos a un corte y rezamos con más. 10 de la mañana con 50 minutos, seguimos transmitiendo en vivo por Zona Glam, en Zona 3, 91.5 FM, un programa de interés para todos, un programa que tiene variedad todos los días en temas, con grandes contenidos, con grandes invitados, créanme que cuando felicitan mi programa, están felicitando al equipo y a mis invitados también. Aquí somos todos juntos los que hacemos esto al aire, junto con ustedes. Gracias por compartir, por estar, por disfrutar. Blanca Maribel, estás participando, Lupita Rodríguez, estás participando, Gabriel Hernández también participa, Graciela, Víctor Olivares, buenos días también, Fidel Martínez también participa, Roberto García, Noelia Plasencia, Cristian Tostado, Pedro Abram, bueno, no alcanzo a nombrar a todos, pero quisiera nombrarlos porque de verdad tiene la delicadeza de compartir también cosas interesantes. Hubo quien dijo que su madre estaba en el sistema que tú estás platicando de dieta y que ha bajado y que se siente con mucha salud y su mamá tiene 68 años, ¿no? O sea, platícanos este sistema que tienes de dieta día a día para sanar el cuerpo y para estar bien y estar fuertes. Pues la idea fue tomar la experiencia de todas estas medicinas antiguas, más la experiencia de estos grandes maestros que las mantuvieron vivas, y luego adoptarlo a México y luego ver los resultados. Entonces, no es una dieta que haces y luego dejas de hacer, y no nada más es nutrición. Tenemos que atender todas las causas que puede tener un ser humano. La primera, la puerta de entrada, el fundamento de la salud, si es lo que tomamos y lo que comemos, y la cantidad de comida que ingerimos y la frecuencia con la que la ingerimos. Es todo eso junto. Entonces, cuando uno observa la naturaleza, el chiste es ir a la naturaleza y aprender de ella. Entonces, el ser humano, como bien sabemos, es un cazador-recolector, y eso es lo que nos dice la dieta que debemos de tener. Hoy a esa dieta o esa forma de comer se le llama dieta paleolítica, o dieta de la era de las cavernas, y es cazador-recolector. Hay un movimiento muy fuerte de dieta paleolítica. Lo que nosotros hacemos es muy semejante a eso, con algunas diferencias y algunos énfasis, ¿no? Por ejemplo, las bebidas fermentadas como vinagre, o bebidas fermentadas medicinales, como el pulque o el vino fermentado, eso es muy importante por los microorganismos que aporta. Quitar los lácteos es fundamental, es bien difícil. A mí, ¿por qué? Para entender el por qué quitarse los lácteos, si no, no vamos a entender que no son buenos. Digo, yo no acostumbro realmente los lácteos bastante. No, debería que mínimo. ¿Cómo? Son alimentos altamente inteligentes y hay que entenderle la función. Si uno no entiende la función que tiene, pues es difícil explicar por qué. Entonces, número uno es porque es de otra especie. Ese es número uno. Si pudiéramos tomar lácteos de especies que tienen la misma dieta que nosotros, o deberían de tener la misma dieta que nosotros. Es decir, un animal cazador-recolector como nosotros es el oso. No, podríamos tomar leche de osa. El problema es quítale la leche a una osa. Complicado. Sí, va a ser complicado. Ahora, el problema de la vaca es que la vaca come puras verduras, come puro pasto. Esto, por un motivo que ahorita está largo de explicar, tiene una digestión ácida. Te vuelvo a invitar, por favor. Sí, sí. Sí, feliz. Gracias. Tiene una digestión ácida. ¿Ok? Y esto tiene que ver con el tipo de bilis que secreta. Por eso los bichos de la leche de vaca son acidófilos. Lactobacilo, lactobacilo, acidófilos. Los animales que somos cazadores, recolectores, si tuviéramos la dieta humana correcta, una dieta más paleolítica, más como fuimos diseñados para tener, tenemos digestiones, deberíamos de tener las alcalinas. Entonces, la leche de tu mamá, de nuestra mamá, cuando nacemos, lo que nos provoca son microorganismos alcalinos. Entonces, tienes a tu bebé, le das leche materna y genera el ambiente propicio para que haya los bichos propicios, que son alcalinos. Pero a este bebé, de repente, le cambias la leche de su mamá y le das leche de vaca, se va a pelear con lo que ya creaste en el intestino del bebé. Y entonces, por eso el bebé tiene alergias, tiene erupciones en la piel, empieza a regurgitar la leche, le cambian las heces y tiene un montón de problemas. Y luego, nos partimos la cabeza como para obligar a su cuerpo que acepte la leche de vaca, que no le está funcionando. Y el problema no es la lactosa, son las proteínas que contiene esta leche, porque dentro de esas proteínas están los anticuerpos. Esos anticuerpos están perfectos para una fisiología herbívora, pero no están buenos para una fisiología omnívora o cazador-recolector. Entonces, el problema es con las proteínas y eso no se le saca a los lácteos. Ahora, si tuviéramos lácteos viejos, como en Europa, quesos fermentados y cosas así, ese proceso de fermentación rompe estos antígenos y los hace menos dañinos. Aún así, si eso tú lo comieras regularmente, te va a hacer daño. Problemas que te puede causar… Hoy hay muchas enfermedades que les llamamos autoinmunes, que el cuerpo se está atacando a sí mismo. Es correcto. Cuando estudiamos esto más, lo que encontramos es que hay una reacción a los antígenos de los lácteos y de pan, pasta y harinas, como tipo gluten y otras proteínas. Cuando tú… Si tú tienes un niño chiquito que tiene 40 alergias, le haces los estudios pertinentes y demuestras que tiene estas alergias, le quitas estos alimentos, todos los lácteos, todo el pan, toda la pasta, todo el gluten, etcétera, y te esperas ocho meses y le vuelves a hacer el estudio, ya no es alérgico a nada de esto. Entonces, realmente no era alérgico. Lo que estaba pasando es que su cuerpo estaba reaccionando a los antígenos que se generan cuando consumimos anticuerpos de otras especies. Dicho de otra manera, la leche de la vaca tiene bombas que cuando pasan por la digestión se convierten en unas sustancias que se llaman antígenos que agreden al cuerpo y el cuerpo en respuesta a eso genera lo que pareciera ser una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Interesante, ¿verdad? Porque conozco personas muy de cerca que están viviendo una enfermedad autoinmune y no saben qué hacer realmente. Sí. Entonces, hay que ir al taller, por favor. Por eso hay que ir a la causa, ¿no? Ahora, hemos juntado tantas de estas evidencias de cuál es la… no solo la dieta, sino el estilo de vida que deberíamos de llevar como humanos. Otra que te platicaba en el corte son los ayunos intermitentes. Eso es natural. El ser humano fue diseñado… Nuestra panza, del tamaño de nuestro estómago es de medio litro. Se puede expandir relajadamente a un litro. Ya si le echas ganas, se puede expandir a cuatro. No, bueno. Pero no fue hecho, sí. Pero no fue hecho para esto. Una dieta normal hoy, lo que te recomiendan es comer cinco veces al día y dos litros de agua mínimo. Eso te equivale a cuatro a cinco litros de alimento. Pero tienes una pancita que aguanta 600 mililitros. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para comer, escucha esto, es un dato muy loco, dos veces a la semana. No, por Dios. Y con eso ya estaríamos longevos, perfectamente bien nutridos. Hay unos trabajos en internet, en un investigador, lo pueden checar en internet, Weston Price, del Price Foundation, que es un pionero en la nutrición. Hace 100 años viajó por todo el mundo con estas comunidades locales, ¿no? Se fue con los australianos, los aborígenes, se fue con los africanos, se fue con los indios norteamericanos, con First Nations de Canadá. Y todos tenemos la misma dieta. El huichol, todos tenemos la misma dieta que es una dieta cazadora-recolectora. Y esta gente, contraria a la opinión general, no es gente que tiene 30 años de expectativa de vida, es gente que rebasa los 100 años de edad como expectativa de vida, pero con salud perfecta. Eso, eso, eso también. Si vamos a vivir, ¿con qué calidad de vida queremos estar? Exacto, por eso no es calidad de vida. El cambio comienza hoy. Me encanta. De verdad, yo me quedo con una plática pendiente contigo. Sí. Por favor. Sí, claro, sí. Me encanta. Ganadores, Ernesto Fidel Martínez y Roberto García Hernández. Ernesto Fidel Martínez y Roberto García Hernández, hoy ganaron. Ya les dieron los datos a donde se van a contactar directamente, al WhatsApp de nuestros amigos. Pero hay que acudir, entren a Palco y encuentren el taller. ¿Cómo te encuentran con tu taller? Sí, es que David Duarte, se llama Sistema de Alimentación Unani, también pueden checarlo en Facebook. En Facebook, ahí están todos los datos de él. para que vayamos este 31 y 1 de septiembre. Muchas gracias. Sí, a ti. Muchísimas gracias, Monika. Y, perdiamos, esta es la primera parte de esta entrevista. El doctor no se me va sin platicar más en este programa en próximos días, así que estén al pendientes. Muchas gracias, muy buen día. Vámonos. La Casa del Poque. Reservaciones al 33-26-87-16-69 presentó.